Siento que se va mi vida, que se acaba todo cuando pienso en ti A cada instante vivo recordando todos los momentos que fuimos felices Aquella tarde que me dio su amor pudimos compartir Yo tanto que hice por ti, al final lo destruí, ese fue mi error Y es que el amor es así, cuando uno más se quiere llega a lo peor Y es que el amor es así, cuando uno más se quiere llega a lo peor Si te fuiste de mi lado y me dejaste solo, fue porque me lo busqué Todo el amor que tu sentías por mi, en aquellos tiempos yo lo destruí Y ahora me siento culpable y me pongo a sufrir Yo tanto que hice por ti, al final lo destruí, ese fue mi error Y es que el amor es así, cuando uno más se quiere llega a lo peor Y es que el amor es así, cuando uno más se quiere llega a lo peor Yo tanto que hice por ti, al final lo destruí, ese fue mi error Y es que el amor es así, cuando uno más se quiere llega a lo peor Y es que el amor es así, cuando uno más se quiere llega a lo peor Y así lo vamos siempre, regando el rico y el sabor De la novena región de Chile, Cuba Los Lumaquino Alegre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!